Bueno amigos, el pasado 20 de julio se nombró nuevo presidente del senado quien fue nombrado fue Juan Diego Gómez Jiménez, ya hemos denunciado quién es este personaje la vicepresidencia quedó representada por Marixa Martínez Aristizábal y la segunda vicepresidencia quedó representada por Iván Leónidas Name Vásquez este personaje es del partido verde bueno, se ha habido una polémica bastante fuerte en las redes sociales debido a que el nombramiento de la segunda vicepresidencia del senado de la república se hizo de manera irregular y es evidente que aquí hubo una jugada, una mala jugada una jugadita de la cual hace parte el partido verde quienes se prestaron para esta jugada María Angélica Lozano y Antonio Sanguino, amigos entonces esto es muy delicado, esto es muy decepcionante con este partido aunque nosotros ya hemos venido denunciando todo este tema del partido verde muchas irregularidades, mucha corrupción alrededor de este partido pero vale la pena hacernos una pregunta ¿quién se beneficia de estas jugaditas? de estas jugaditas de las cuales se está prestando precisamente el partido verde que supuestamente es un partido de oposición debemos tener en cuenta dos cosas dos cosas para entender que esto sí fue una jugadita del partido verde aunque la señora Angélica Lozano por sus redes sociales diga lo contrario pero eso fue una jugadita primero porque no tenía por qué el partido verde de postular Antonio Sanguino el estatuto de la oposición dicta que la segunda vicepresidencia le corresponde al partido de oposición y también dice que esta vicepresidencia se va a alternar entre los mismos partidos de oposición es decir, el pueblo democrático un año está uno el otro año está otro así sucesivamente el partido verde ya había ocupado ese puesto no podía repetir ese puesto según el estatuto de oposición entonces no entiendo por qué la señora Angélica Lozano y el partido verde postulan a Antonio Sanguino no tenían por qué postularlo el otro detalle que vale la pena tener en cuenta es por qué si el partido verde es de oposición por qué no se retiró del recinto cuando el senador Alexander López lo propuso se retiraron el pueblo democrático decentes el partido de la FARC los representantes del partido de la FARC también se retiraron pero el partido verde no se retiró y aprovechó este despilote para imponer en la segunda vicepresidencia al señor Iván Leonidas Náme Vásquez del partido alianza verde un hecho muy muy negativo porque repito ya la señora Angélica Lozano había ocupado ese puesto y el partido verde no tenía el derecho de ocupar de nuevo ese puesto entonces bajo estos dos puntos debemos entender que sí hubo una jugadita acá de la cual hizo parte el partido verde pero repito vamos a ver quiénes se benefician de esta jugadita del partido verde pues señores detrás del partido verde están los mismos con las mismas que financian las campañas políticas de Álvaro Uribe de Iván Duque están las mismas detrás de esta gente están los mismos con las mismas repito están las mismas élites están los mismos magnates los más ricos de Colombia los que tienen el control del país ellos mismos están invirtiendo dinero en este partido o sea que es evidente deducir que este partido está está se está prestando para beneficiar a los que aportan a sus campañas ya hemos denunciado a quien financia Angélica Lozano la financia Ardira Lule la financia Los Santo Domingo quien financia Antonio Sanguino amigos quien financia Antonio Sanguino los mismos RCN que es de Los Ardira Lule el grupo Valoren que es de que es de Los Santo Domingo y entonces así ahí podemos entender por dónde va el agua al molino pero vaya casualidad amigos resulta que al nuevo segundo vicepresidente del Senado de la República al señor Iván Leonidas recibe dineros aportes económicos de RCN de los Artira Lules estamos en el portal cuentas claras en elecciones y vamos a descargar el anexo que donde aparecen registrados los aportes de las campañas políticas de nuestros candidatos vamos a descargar acá el formulario 5.2b y vamos a analizarlo a ver quién está detrás de este personaje a quién representa realmente aquí vemos los aportantes de la campaña de este personaje del partido Alianza Verde 19 millones de pesos recibió casi 20 millones de pesos recibió para su campaña política y ya hemos denunciado quiénes financian al partido verde no partido al partido Alianza Verde lo aportan le aportan dinero RCN valoren inclusive gremios azucareros el GEA etcétera etcétera eso ya lo hemos denunciado pero qué casualidad con este personaje que recibe casi 40 millones de radio cadena nacional acá lo resalto RCN fin aporta dinero a este personaje o sea que esta jugadita beneficia a Ardila Lule que aparece repito aquí está resaltado radio cadena nacional 40 millones de pesos más exactamente 39 millones 935 mil pesos hizo una donación en especie al nuevo segundo vicepresidente del senado de la república el señor Iván Leonidas Name Vásquez Televisión e ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal Souscríbete al canal